Tomamos los aminos que tenemos que tomar. Dale, que la recubilación es básica, gente. Eso, 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 dale, nano. Aprocate un poquito a otro, dale. Eso, loco, 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 loco. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Si, le voy a dar un corto, encer dramas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.